Yep, we back, los reyes del perreo, nosotros somos el dúo sobrenatural, la A y la F, tú sabes Entra al cuarto, se ve en el volumen al radio, que nadie se entere de lo que vamos a hacer Callao, no te lo caliente, cuando te miras al espejo, dime como te sientes El after party lo montamos en el motel Y ya, métetele, caliente, métetele, caliente, métetele, caliente El after party lo montamos en el motel Bienvenida a cinco letras, se ve la musa, la música en tu rusa Me va a decir de comer calor, por si se usa, una rusa que te ponga confusa Esa ni cara de asesina, me acusa, me pone llave, tú no sabes No hago hasta donde llegue ese tatuaje, me pone mal, me pone a pensar No sé qué puede pasar, baby, deja hacer tu homenaje Entra al cuarto, se ve en el volumen al radio, que nadie se entere de lo que vamos a hacer Callao, no te lo caliente, cuando te miras al espejo, dime como te sientes El after party lo montamos en el motel Y ya, métetele, caliente, métetele, caliente, métetele, caliente El after party lo montamos en el motel Te tocaste ahora, ma Amárrate el pelo, datea, satea Trépate encima, haz lo que sea O termine agresiva, pa' que vea Al que pierda el control, al que no lo crea Dale, trépate en la cama con los tacos puestos Si tú estás dispuesto, pues yo estoy dispuesto Quédate conmigo, no pongas pretexto Será fácil, solo sigue el procedimiento Dale, tú que me levanto de la brisa La brisa me avisa, que usted viene deprisa Pero lento, lento, duro es el momento Tenemos ocho horas de entretenimiento Entra al cuarto Y ya, métetele, caliente, métetele, caliente Cuando te miras a los ojos, dime como te sientes El after party lo montamos en el motel Y ya, métetele, caliente, métetele, caliente, métetele, caliente El after party lo montamos en el motel Come on, come on, come on, come on Yo, definitivamente para este duro no existe comparación Ha quedado demostrado nuevamente Que somos los reyes del perreo El grupo sobrenatural Ale, Ale, Ale Sí, 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 oh Los presidentes, pobles ajinales No es dar paso, es dejar la huella pa' oír La A y la F, tú sabes Sobrenatural, sobrenatural Y, B, 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 B En另外's ¡Gracias!